Se revela la posible razón del cambio de Toria Cobra Kai, así que en este video te voy a explicar su posible motivo, vamos a ello. Pero antes de continuar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale like a este video y comentar que piensas sobre este cambio. Ahora si, iniciemos con el video del día de hoy, No Mercy. La situación de Branton, su pequeño hermano, podría tener mucho que ver con el motivo por el que Tori estaría dispuesta a unirse al equipo del Sekai Taika de John Kreiss, pero lo más probable es que por sí sola no explique su decisión. Aparte de eso, y creyendo que solo con Kreiss puede competir por el título, también está el asunto de sus relaciones con los Sensei. Antes del lanzamiento de la temporada 6 de Cobra Kai, hubo teorías de que la serie se basa en una escena de Chosen con Tori, de la temporada 5 para dar un mentor dentro de Miyagi-Do, pero la serie finalmente no tomó este curso, ni ofreció ninguna historia donde ella encontraría puntos en común con Johnny o Daniel. Si bien Tori ha desarrollado vínculos con sus compañeros, nunca han tenido una conexión fuerte con ninguno de los Sensei, ni ninguna razón para preocuparse o respetar las enseñanzas de Miyagi-Do. Así que, aunque Tori ha desarrollado vínculos con algunos de los estudiantes de Miyagi-Do, nunca ha tenido una conexión fuerte con ninguno de los Sensei, ni ninguna razón para preocuparse o respetar las enseñanzas de Miyagi-Do. Si se trata de elegir entre el Dojo y Cobra Kai, Kreiss podría tener la ventaja en esa área. Él, al menos, tenía una relación con ella, y claramente la valora como estudiante. Como él mismo le dijo, ella es su campeona, pero solo una de sus muchos estudiantes de Daniel y Johnny Chosen. No solo eso, sino que Kreiss es responsable de la peladora en la que se ha convertido Tori, y es difícil imaginar que Tori pase por alto ese hecho. Con esto, John Kreiss pudo decirle que le ayudaría a que su tía no tuviera la custodia de ambos, y el encargarse por completo de todos los trámites. Mientras Brandon tenga al menos a alguien que lo cuide, Tori puede haber estado dispuesto a estar separada de él por un tiempo, especialmente si tiene la intención de usar el torneo de Kai-Tai Kai para recuperarlo. Pero bueno, dime tú qué piensas, ¿crees que este motivo es suficiente para el cambio de mano de Tori a Cobra Kai? Déjame saber tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. Pero mientras, aquí te dejo dos videos Geek y Freak que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.